El que quiere ver que no está arriba. Ahí no puedo. Ah, bueno. Puedes subir a la segunda planta. Sí. Ok, despacio. Está disparando hacia la ventana, de la ventana hacia los hangares. Se te acabó el juego, hermano. No vas a ver, es que ahí sí encuentro cositas. No vas a ver, es que ahí sí encuentro cositas. Una CR. A ver si encuentro un cargador y la cambio. No, mira. No, hay control de la CR. Con la silenciadora y todo. Sí. ¿Por qué viene esto? De momento... viene genial. Tengo una munición aquí. Perfecto. ¡Muy shit! ¿Cuántas municiones cabe este puto cargador de mierda? No. A ver si... Voy a meter un puto cargador de mierda. Un tiraco aquí. Ahí va. Este capitán es una mierda. A ver. La rack esa. Pero en caso de emergencia Cualquier arma Viene bien Vamos a poner esto Pero como te vacilas 25 balas Como me hizo a mi ayer Ya Bueno Igual voy a tener Que la voy a dejar Porque en cuanto llegue a A Kamenka Seguramente me encuentro algo mucho más mejor Llevártela Y luego una de las aires Ya Voy a pasar a ver si encuentro de estos Este Redes Para Para craftear un ghillie Para el arma Aunque sea Este puto server Es lo que me gusta hermano Que Viste Ni siquiera 5 minutos de ver comenzar El streaming Y tiros Es lo que tiene Que rápido encuentras gente Un coche Este tipo viene de Kamenka Oh Ve al tipo corriendo Son dos tipos Son bambis Se jodan los putos bambis Esto tiene arma Esto tiene arma Oh lo maté también Oh lo maté también brother Holy shit Con la mazacuata Look at this guy Look at this guy Está inconsciente Thank you Holy fuck Holy shit Holy shit Yo tengo aquí Gracias por el loot hermano Te agradece Verdad Thank you Un puto winchester Un puto winchester Brother Un puto winchester Gracias. Olvídate de ir para acá, ven, K, eh. ¡Holy shit! ¡SKS, güey! ¡Oh, fuck! ¡Hijos de puta! ¡Oh, fuck! ¡Brother! Ahí te veo a ti. ¡Oh, son dos tipos, bro! Dos tipos corriendo. Mochila roja. Sí, sí, sí. Van dos tipos hacia arriba. A ver si tiran un flechazo, pero... Van por el de ti, eh. Van dos tipos hacia arriba, brother. Por el granero donde vienes. Van hacia la izquierda, exactamente en esa posición. Y van armados, eh. Te veo a ti a la derecha. ¿Estás en el cosito rojo? ¿José? Sí. Ok, escondete ahí, bro. Se fueron por la izquierda los tipos, eh. Están justo al frente tuyo. No tienes balas de nada, ¿no? Ni arma ni nada. Sí, un rifle. Bueno, pues ten cuidado, eh. Me cago en su puta madre. Yo soy una puta bala de nada. Ahí se han subido, por supuesto, del gastador. No, 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 no. Sí, por ahí por la izquierda tuyo. Estás tú justo al frente, por la izquierda. Voy ponlo aquí, eh. Pero necesitamos matar a estos cabrones, bro. Yo estoy en la casa que hay enfrente de la iglesia. En un cosito de estos donde se encuentran los sacos de arpidiería. ¿En la casa? No entiendo aquí, ¿por qué? ¿En cuál casa? Yo estoy en la iglesia. Sube, sube. Sube hacia arriba. Hacia arriba. ¿Casa roja? Si quieres, tú baja allá. A ver, baja aquí, baja aquí. Sí, sí, porque no sé dónde estás. Estos son tres tipos, brother. Baja aquí en la iglesia. Estoy en la iglesia. Ah, ¿viene uno bajando? Estoy yo. ¿Por la carretera? ¿Por el lado derecho de la carretera? Sí, por la carretera. Sí. Broder, ahí salgo, ahí salgo. Ya, te estoy diciendo que tú eres el del cosito rojo. Salgo ahí, vámonos. Ven, ven. Ven. Los tipos se fueron por la izquierda. Uno lleva mochila roja y uno lleva una mochila de las... De supervivientes crafteadas. En el momento, tirón, que venían por derecha. Se fueron aquí por la izquierda, bro. Ellos van a ir hacia el móvil. Ah, recheto. ¡Oh, shit! No, no, no. ¿Están aquí? ¿Dónde están? No sé, van a disparar con repite. Corre, 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 corre. Zig-zag, zig-zag. ¿Cuándo? Joder, brother. ¿Tienes munición? ¿Yo? Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Sí, recheto. ¿Tú tienes munición? Tengo munición para... Vente, vente para acá, Josté. Vente, 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 vente. Si tienes munición, nos vamos a penetrar en la puta casa roja. Vente. Casa roja. Vente y cierre la puerta. No, estoy donde dije, Nasta. Sí, sí, tranqui, tranqui. Entra y cierra la casa roja. Fuck. ¿Cuántas putas flechas tengo? Tengo dos flechas, brother. Cierra la casa, ¿eh? ¿Tienes munición? Toma, coge el rifle. Coge el rifle tú. Y la munición. Yo le meto con el hacha. Coge, coge el arco, coge el arco. ¿Te ha cargado el rifle? ¿De dónde nos dispararon? ¿De la línea de árboles? Yo creo que de la casa. Pero cuando me iba a meter aquí en... En esta casa me han vuelto a disparar otra vez. Ah, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, han abierto. Han abierto la puerta. Hazte para atrás, hazte para atrás. Aquí están abajo. Si le hieres, dímelo. No, no, ya te veo. Están uno aquí abajo. Ah, le he pegado uno, le he pegado uno. Le he pegado uno. Le he dado uno. Ten cuidado, uno está abajo, uno está abajo. Ese se va. ¿Por qué le he metido una chata? Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Uno está herido, uno está herido. Los dos están heridos, brother. Los dos están heridos. Pero sí, lo he visto, le he sacado la sangre, güey. Oh, fuck. Coming up, motherfuckers. Come on, baby. Don't shoot me. No está siguiendo el zombi, bro. Cuida la ventana, eh. Encuentro de un puto letrero. Eh, receto, si puedes venirte para acá, vente, bro. Están sangrando los tipos, eh. Dale. Dale. ¿Está abocando al encerro? ¿Va a ubicar? Que bajo y levanto trechazos, eh. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Cuídame la ventana, cuídame la ventana. Están vaciando munición ellos, eh. No, no, soy yo. He cogido una flecha más, que no me deja, tío. Coge la flecha, cojan, eh. Lo escucho por detrás. A uno le puse un tiraco, brother, que... Y... ¿Has escuchado como se quejaba? Ay, ten cuidado, no te vayan a dar por las... Por las ventanas. ¿Sabes? Como estás levantado, ten cuidado, no te vayan a dar por las ventanas. ¿Por qué estás disparando a nosotros primero, hombre? No, 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 no te vayan a disparar, tío. Lo veo, lo veo, lo veo. Toma, le do, le do, le do, le do. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, le do otra vez. Pues si no me metí consciente. Toma, le do, le do. Le do, yo también le do, yo también le do. Oh, shit. Son dos. Son tres, brother. Oh, no, son dos, son dos. Son dos. Él se está muerto, güey. Toma, lo ha matado, lo ha matado. Lo ha matado. Cuidado, cuidado, el otro dos. ¡Fuck, que es el inconsciente, güey! ¡Fuck! El otro... Has aprovechado bien, ¿no? Las balas de la HKS que te he dado. Genial, genial. Estoy inconsciente. Estuvo de puta madre. ¡Rechito, dónde estás tú ahora! Sí, espérate. Estás inconsciente. Yo creo que los... No sé si han matado a los dos. Pero a uno yo, seguro. No, 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 no. Pero porque... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale. Sí, sí, ese está muerto. El otro de la mochila rosa me ha guiado el cargador de la R9, tío. Sí, lo sé. En la puta cara. Pero en la puta cara. El problema está que posiblemente haya quedado inconsciente también el tipo, pero no sé. Le metí un hachazo también, eh. Al que me ha dado por la R9. Lo sé, lo sé. Yo vi cuando salió corriendo. Le metí un hachazo cada uno. Escopetas, tío. Pa, pa. Pa, pa. Muerto. Te mataron en la misma casa donde nos mataron antes. Dale, golpea. ¿Cuánto asco las escopetas? No, 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 no. Dale, dale. Con dos. Sí, escucho un disparo cerca aquí. Vale, un papi. Sí, mi hijo. Con dos. Había un papi parado y el amigo le estaba buscando a venta. Se fue y yo lo maté. Ya. Está disparando cerca aquí, bro. Me acerco un poco. Pues Mike, me ha disparado con la puerta cerrada. Sí, sí, es que las balas atraviesan, bro. Ya, ya, pero el arma estaba atravesando la pared. Está en la casa del tipo, ¿eh? ¿Estabas dentro de la casa tú? ¿Estabas dentro de la casa, José? Sí, me cambié la mochila. Me llevaba una hunting blanca. Y mi mochila era una claspeada. Es que me dio risa. Está el tipo dentro de la casa. Lo veo. Oh, son dos, son dos. ¿Era un bambi? Le he dado uno, le he dado uno. Un bambi, sí. Y luego el otro con la copeta. Bro, le he dado dos putos con el... Lo he dejado inconsciente a uno. Uno está inconsciente, el otro está dentro de la casa. Lo veo. Le he dado, le he dado. Le he dado al tipo. Maldito zombie, hijo de puta. Lo he dejado inconsciente, brother. ¿A los dos? Sí, a los dos. Bravo, man. Nice. ¿Con qué los dejaste inconsciente? ¿Sabes que les pego un puto tiro en la cabeza, tipo? Muerto. Puto. Con el repeater. Dale. ¿Qué? ¿Voy subiendo por Benesinos? Voy a llegar a... Bueno, cayó, cayó. Eh, Benes, o mata al otro. Espera, que me vendo. No sé cargar. Veo al tipo. Veo al tipo. Looteando los carros al frente. Looteando los carros al frente, brother. Tengo... Tengo... Oh, shit. Estoy bastante cansado. Escóndete. Posiblemente vengas al camión, eh. Tiene mochila roja. Uh, brother. Estoy tan cansado, hermano. Están looteando los coches. Está, camino aquí. ¿Si tenemos tiro de disparo? Sí, si lo tienes a tiro, sí. Se va el tipo, eh. Se va, se va. Espera, eh. Oh, no. Ahí está. Sigue ahí, sigue ahí. Sigue looteando. Ah, viene para acá, brother. Sigue ahí, sigue ahí. Ya que se pare. Le he pegado. Le he pegado un tiro, eh. Ten cuidado que va a salir por ese lado de la casa, eh. Vienen los zombies. Ten cuidado. Lo veo corriendo hacia arriba. Va hacia arriba. Casa naranja de dos colores. Muerto. ¿Le has pegado? Sí, sí, está muerto. Buenísima, buenísima, buenísima. ¡Buenísima! ¡De puta madre! Perfecto, eh. Espera, espera. Espera, vamos a ver que esté trabajando solo. Entonces, el que vi por la casa roja de dos colores es otro, eh. Ten cuidado, eh. Ya, afirmativo. Lo veo corriendo arriba, brother. Lo veo corriendo arriba por la casa de... De ladrillo esa, junto a casa... A la casa roja esa, eh. Fíjate rápido qué es lo que tiene y muévete de ahí. Yo te cubro de aquí. No, no quiero lootear. ¿Seguro? El tipo no viene, eh. Tranquilo, yo te cubro. El tipo no viene, el tipo... Lo tiene todo ruine. Todo ruine. Dale. Lo he dejado todo ruine. Perfecto. Una Winchester. Cójela si quieres. ¿Cómo vas tú, eh? Tengo balas, tengo balas... No tengo mirilla. Tengo una hunting, tengo una hunting. Tranquilo, tengo una hunting. Yo te la voy. Un otro tipo se ha cagado. Cagado, cagado, cagado. No, 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 no. No quiero... No quiero levantar acá. Está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo escucho moverse. ¿Dónde está tú? Ah, en frente. Junto a la puerta de la entrada. No, es que hay zombies, eh. Yo no, está en un tipo... porque si se escucharon dos armas se escucharon dos armas diferentes me estoy acercando eh manténgalo a raya que voy a abrir la puerta está cerrada le voy a abrir la puerta al puto este oh fuck tiene un sbd haz un tiro de supresión haz un fuego un un disparo de supresión ahí está se le va a un zombi se ha abierto la puerta hagan fuego de supresión chicos que subo y lo mato hagan disparos de supresión por favor los dos de nuevo toma pinche perro campero lo maté a huevo ya le quito el sbd uuuh tiene un m4 el mf broder tiene un sbd hijo de puta este broder una casillu holy shit este tipo tiene todo broder le he dejado hecho ruin todo me cago en su puta madre bro espera que le que le voy deja que tiro mi mp5 aquí si si le voy a quitar la oh esta ruin la puta casa no disparen no disparen que me estan disparando a mi oh mierda de bomberos de bomberos de bomberos me estan tirando de bomberos le he disparado estan bomberos arriba de bomberos lo he visto al tipo si arriba de bomberos arriba de bomberos el puto le he pegado 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 al tipo lo deje sangrando no no espera 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 si si tengo la espera 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 ahorita vengo por la voy a coger la mp5 si hay no 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 si oh cierto cierto tengo la mp4 la m4 no 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 tranquilo 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 a este perro lo mato ahora espera espera si si el tipo esta ahi tranquilo deja le cojo la el sbd no 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 voy a bajar y lo voy a lo voy a rociar al puto este el tipo esta detras de esta en chapa quieres que lo mato yo donde estas tu no 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 voy a entrar por el tipo no no tranquilo 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 esta dentro de bomberos esta le voy a abrir la puerta no 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 el puto este se ve parapetado dentro del perro ya tipo salio por la parte de atras eh so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.